En colaboración con Interpol y Europol, la Guardia Civil desmanteló una importante red internacional de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil a través de internet y whatsapp. En los registros se incautaron archivos con imágenes pornográficas de menores de 1 a 15 años. Fueron detenidas 16 personas que distribuían y producían el material pedófilo en Galicia, Barcelona, Madrid, Salamanca y Cádiz. Se investigan las ramificaciones de la red en otros 26 países donde se han podido identificar a los 400 usuarios.